En Nariño, las autoridades están en alerta máxima debido a varios hechos que han alterado el orden público. Vamos con David Sánchez, quien nos tiene los detalles de lo ocurrido en Nariño. David. Las autoridades en Nariño están en alerta máxima debido a varios hechos que han alterado el orden público en el Pacífico y en la cordillera nariñense. En las últimas horas fue incinerado este bus de servicio público. Hemos tenido un episodio, un hecho, que se ha registrado en la vía entre Tucares y Samaniego. Es la quema de un bus y policía y demás, fuerza pública y entidades están llegando al lugar para darnos un reporte. En Tumaco se venían registrando protestas que amenazaban el proceso electoral por el nombramiento que hizo el gobernador de Nariño a Marco Marínez como alcalde encargado. Tras una terna emitida por el movimiento político AICO, ya fue nombrado Hernán Cortés como alcalde designado. Procedimos a hacer este nombramiento y se dieron, como usted dice, unas protestas que sin duda tienen que ver con unos intereses concretos, particulares, de las elecciones del día de mañana. Eso es natural, pues, que ocurra. También nombrar a alguien en Tumaco es un llamado a la polarización. Asimismo, hay preocupación por la aglomeración de personas en el puente internacional de Rumichaca, frontera con Ecuador, tras el cierre de la misma el pasado viernes. Las autoridades confirmaron que en material electoral están los 64 municipios de Nariño y no se esperan mayores alteraciones al orden público en la jornada del próximo 11 de marzo. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.